El fin de mi venganza Hola esto es Distrito Nando y vamos a hacer un top 10 de frases épicas de Kratos Si algo define la saga Good of War es epicidad Mientras en otros juegos tienes tutoriales básicos de como controlar al personaje Elige tu carro Bien el gameplay está yendo bastante genial Soy el amo Aquí el tutorial es enfrentarse a un jefe como la Hydra Vale Toma sin vaselina Todo esto tan épico tiene que ir acompañado de frases igual de épicas para hacerlo redondo Y aquí os traigo en mi opinión las 10 frases más épicas Número 10 Del Go 2 Tras derrotar a las hermanas del destino Kratos vuelve atrás en el tiempo al momento de la traición de Zeus Y le da una respuesta al más puro estilo Kratos ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Las hermanas del destino te han ayudado Algo inesperado Las hermanas están muertas Número 9 Go 2 Zeus traiciona a Kratos Después Gaia lo salva Y obtiene a Pegaso Y Kratos cegado va a por Zeus Y suelta esta frase Vuelve al Olimpo bestia Debo enfrentarme a Zeus ¿Desafías al dios de la guerra? Número 8 Go 4 Solo Kratos menospreciaría a este dios nórdico Tengo un plan ¿Tú? No te sorprendas tanto No te ofendas hermano Pero creo que ni siquiera Thor con su Mjolnir podría atravesar tanto hielo Thor será un inútil Va a ser entretenido Número 7 Chains of Olympus Kratos derrota al rey persa Y este intenta comprarlo Pero Kratos solo cobra en sangre No tienes nada que quiera Persa Toma mi reino Mis mujeres Mi oro No tomaré tus riquezas Pero tomaré tu vida Número 6 Go 4 Valdur quiere matar a su madre Pero Kratos no quiere que se repita la historia como a él mismo le pasó Y a Zeus lo hay ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El ciclo termina aquí Tenemos que enojar Número 5 Go 4 Kratos más filosófico que nunca en este Go Da una muy buena respuesta a Atenea Puedes esconderte eternamente, Espartano Puedes poner toda la distancia que se te antoje entre la verdad y tú Eso no cambiará nada Puedes fingir ser todo lo que no eres Maestro Marido Padre Pero hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar No puedes cambiar Siempre seguirás siendo Un monstruo Lo sé Pero ahora ya no soy tu monstruo Número 4 Go 3 Kratos y Gaia llegan a Zeus en el Olimpo Y Kratos le hace un resumen épico de lo que pasó y va a pasar Las zarpas de la muerte no me vencieron Las hermanas del destino no me retuvieron Y tú no verás el final de este día Porque hoy voy a vengarme Bueno amigos, aquí viene el top 3 Las mejores y más frases épicas en mi opinión Bobos allá Número 3 Go 1 La frase más desesperada y épica de Go 1 Que todos conocemos La frase de la F por excelencia Los dioses del Olimpo me han abandonado Ya no queda esperanza Y Kratos se lanzó al vacío Desde la montaña más alta de toda Grecia Tras 10 años de sufrimiento 10 años de interminables pesadillas Que finalmente llegarían a su fin La muerte era su única salida de la locura Número 2 Go 2 Atenea salva a Zeus sacrificándose Y Kratos hace una declaración de intenciones Que pone la piel de gallina Ya me han concedido la victoria No Kratos No Dios tras Dios renegará de ti Kratos Protegerán a Zeus Zeus debe vivir Para que el Olimpo pueda perdurar Si todo el Olimpo quiere negarme mi venganza Entonces todo el Olimpo morirá No he visto meterte a Atenea Número 1 Go 2 Y el número 1 La frase para mí más hypeante de la saga Te deja totalmente afilado por lo que va a venir Zerus Tu hijo ha vuelto Y traigo la destrucción De lo Olimpo Bien amigos pues aquí tenéis las 10 frases más épicas para mí de Kratos Si vosotros creéis que falta alguna por favor decírmelo en los comentarios Espero que os haya gustado el vídeo Un like, suscribiros y nos vemos en un siguiente vídeo Hasta luego Bueno bueno Que Gaia nos traiciona O nos deja caer y encima nos llama peón Pues si era vuestra guerra Habéis ido de culo Y encima nos hacen caer todo abajo Como un guerrero He muerto Como un dios He sufrido el peor de los sacrificios Y he sido condenado Yo Venceré al Olimpo Cumpliré mi venganza No me suscribiré Odio este canal Odio este canal Pero por qué Por qué lo odias Explícame Tranquila señora Déjeme a mí ¿Qué pasa? Es que no te gusta Udofual Maldita No te gusta Déjeme a mí Tampoco te gusta Dragon Ball Tampoco Dragon Ball Y los PKG No te gustan los PKG Tranquila Si quedamos muchos Pues no le queda ni nada Claro Ooh Yo Vamos a ver Yo 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 Gracias.